Perú Lloro por quererte, por amarte, por becharte Lloro por quererte, por amarte, por becharte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, te abandones cariñito Nunca, pero nunca, te abandones cariñito ¡Vale! ¡Vale! Canciones de amor Canciones de amor Que nunca pasarán Señor El cartero ha llegado y trajo una carta La he leído y me dice, olvídate de mí Y mi vida te extingue leyendo tu adiós En esta carta es el fin que tú dices a mi amor Ay cartero, ay cartero, llévate esta carta Y que en ella le digo, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo, voy dentro de mí Si no viene yo siento que voy a morir Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que yo la quiero Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que aún la quiero Dile que todavía la recuerdo Dile que todavía la recuerdo Y que la llevo dentro de mi corazón Esa pareja que a mi lado está Se está besando, qué felicidad Y mientras lloro con la ansiedad Aquel momento es que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer Esperando que tú volverás Esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer Esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está Se está besando, qué felicidad Y mientras lloro con la ansiedad Aquel momento es que tú volverás Aquel momento es que tú volverás Se está besando, qué felicidad Se está besando, qué felicidad Y mientras lloro con la ansiedad Aquel momento es que tú volverás ¡Sí, señor!